Nunca pensé, amarte tanto, nunca pensé, llorar por ti Y pensaron que nos fuimos, aquí estamos, nuevamente, con un niño Este mi amor es para ti, mi amor no estás a ti Lloro por ti, solo por ti, pensando en ti lo que no estoy Si tú supieras que por ti, quise morirnos a vos Tal que tristeza es para mí, al saber que tú andas con lo dentro Nunca pensé, amarte tanto, nunca pensé, llorar por ti Te necesito, ¿dónde estás tú? Te amo tanto, y tú no estás Y con discos cóndor, con futura bolivia ¡Ándalo! Así, así, así Es que mi amor es para ti, y que mi amor no estás aquí Lloro por ti, solo por ti, pensando en ti lo que no estoy Si tú supieras que por ti, quise morirnos a vos Tal que tristeza es para mí, al saber que tú andas con lo dentro Nunca pensé, amarte tanto, nunca pensé, llorar por ti Te necesito, te necesito, ¿dónde estás tú? Te amo tanto, y tú no estás Yo pensé, amarte tanto, nunca pensé, pero tú no estás aquí Te amo tanto, nunca pensé, llorar por ti Te necesito, ¿dónde estás tú? Te amo tanto, y tú no estás Te amo tanto, nunca pensé, llorar por ti 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 Gracias.